¡Mira la torre que hemos hecho! Son braquesitos de madera de un dohu. Los compramos por Amazon. ¡Vamos a tumbar esta torre! Que con este sí que le tumba. ¡Falta con otra! ¡Ay! ¡Mi papi salió! Vamos a hacer. Así es que se desvierte mi papi y la hizo. La resistente. Así le quito la papa. Y le toca la papa. ¡Sabe porque me voy a tumbar esta torre! ¡Esto es que es la primera parte! ¡Sabe porque me va a είναι! ¡Sabe porque me va a tumbar esta torre! ¡Sabe porque me va a tumbar! Gracias.